Guerrero, tierra caliente Como has agarrado fama Porque en tu suelo serás de pura raza bien pesada Puro gallo de palenque que trae puesta la navaja Este gallo que menciono nació en Perico-Tepé Por nombre lleva Andrés Tellez, hombre de derecho y de ley Hay una nueve de quince que no se separa de él Estudios tuvo muy pocos pero eso salió sobrando En la escuela de la vida el compas se fue educando Además de los consejos de sus padres adorados Su familia son su vida, sus hijas su adoración Juliana y Jocelyn lo mejor que Dios le dio Y también su esposa Nancy que adora con gran pasión Un saludo para mi compita Andrés Tellez Y para sus hermanos y hermanas De parte de su compa Pineda Y también familia Tellez Y la familia Sarabia Malas compañías no carga puro ganado delfino Su compa Alejandro Nofre que no le teme al peligro Y su carnal Martín Tellez Los tres hacen buen equipo Me gusta gozar la vida Diario lo miran chambeando Este llena la hielera Para seguir cotorreando Y con la raza que estima Seguido lo ven pisteando En la estación la más joven famosa radio Huétamo En peso del ocultor Y la raza lo ha apoyado El morrito de guerrero Para el que quiera escucharlo Adiós perico te pego Guerrero su lindo estado La historia aquí no termina La seguiré continuando Saludos compadres Tellez Y respeto al mencionarlo ¡Gracias por ver! Gracias por ver el video